Ven conmigo pa' dormir, que de tu llorando estás, yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Y el que llora, te acerque, y el cielo en esta flor. Si estás en el frío, la verdad no está de amor. Ven conmigo pa' dormir, que de tu llorando estás, yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Ábreme tu beso, niño, ábreme tu corazón, que aquí fuera ya es el tío, y ahí le traigo calor. Ven conmigo pa' dormir, que de tu llorando estás, yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. ¡Gracias!